Sí, estamos nuevamente juntos, imagínate ya, no sé cuántos proyectos hemos hecho juntos, en Cincenos fueron casi cuatro años, hicimos Esmeraldas, hicimos Hermanitas Calle, en Esmeraldas fuimos primos, en Hermanitas Calle fuimos hermanos, en Cincenos fuimos novios, ¿en dónde más fue que estuvimos? Ah bueno, y ahora en Mala Hierba, vamos cuatro proyectos y como ocho años trabajando juntos, ¿qué no sabes de él? ¿Qué no sé? Uy no, yo ya me las sé todas, ya me lo conozco, mejor dicho de Peapa, ya somos como hermanos, nos morimos de la risa siempre, él es un personaje fantástico. Yo creo que estar más tiempo con él en estos años que con tu esposo, ¿no? Algo así Y cuéntame un poquito de esa serie, de que cómo es esa serie, cómo es esa nueva serie junto a él Es una serie bien distinta, es una serie donde hay un contenido muy interesante, muy inteligente, muy ágil, es una serie que habla del cannabis pero desde otro punto de vista, es una serie donde los personajes todos son muy incisivos, realmente está producida por una productora que me encanta, que se llama Dinamo, está muy bien dirigida por Andrés Beltrán, está y por Salomón Simón, el showrunner Esteban Orozco es fantástico, quien la escribe también, es un personaje muy diferente donde yo interpreto una periodista que tiene unas inclinaciones sexuales distintas también, en donde ella realmente es un personaje completamente distinto a lo que he interpretado antes, es una mujer fuerte, valiente, Y absolutamente valerosa, inteligente a morir, va a descubrir una verdad que está oculta, entonces ha sido fascinante hacer parte de Mala Hierba. Muchos besos vuelan para todos y hasta la próxima.